Señor Valencia, ¿no dirá eso para que nosotros le devolvamos el dinero que nos dio anticipado? ¡No! ¡No le vamos a devolver nada! ¡Eso es parte del precio del silencio! No, lo digo porque sé que aquí no me quieren y a mí me gustaría tener mi casa. ¿Y si no hablo con la señora Dorita? ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Yo no sé cómo le voy a decir la verdad de la Paula, por Froylan. No hay necesidad, silote. ¿Cómo que no hay necesidad? ¿Le voy a decir que me viene aquí buscando la tranquilidad? ¿Eso lo voy a decir? No, no es eso, silote. No hay necesidad porque la Paulita sabe todo. ¿Qué sabe todo? ¿Qué sabe qué cosa? ¿Qué cosa sabe, Froylan? Sabe, la verdad, puchilote. Sabe que tú nunca has sido visitado al medio, que tú te ganabas y la vía vendiéndole ceres en la calle, hombre. Eso sabe, po. Mauricio, ¿qué es lo que te pasa? Nada, viejo, pero no pretendo ir a jugar tenis contigo. No me refiero a eso. Creo que sería una buena oportunidad que conversáramos los dos. No, yo tengo que hacer. Creo que es importante, Mauricio. Prácticamente desde que llegaste hemos conversado y creo que hay una serie de cosas que aclarar desde un principio. Mira, para que nos entendamos tú y yo, yo no me meto contigo. Haz lo mismo tú. Desgraciadamente hay cosas que hablar, Mauricio. Que escapan a tu privacidad. Mira, si te refieres a tu mujer sería muy estúpido de creer que yo me voy a meter con ella. Hola. Estoy hablando con mi papá. ¿Con quién? Con mi papá. Papá llegó, mamá, ¿quieres que...? Pásenle el teléfono. Oye, Ana, ¿por qué no dejas tranquila a la niña? Yo lo llamé. Por favor, Karen. Bueno, tú elegiste vivir solo, así que te vas a quedar solo. Yo lo llamé. Nosotras no te necesitamos. Ya, adiós. Dame. Pablo, es para ti la gana. Dice que quiere hablar contigo, aunque sea la última vez. Me está esperando. Ya le contesto yo. No, no. No, no. ¿Aló? Gaby. Hola. ¿Por qué no habías venido? Espérate un poco. Espérate. 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 Espérate, espérate. Te he echado mucho de menos. Obosión. $ impérate. Fué. Espérate, espérate. Sola, muy sola Pienso en tus besos Recuerdo esos días Que junto a ti pasábamos ¿Cómo me faltas En este instante Que la nostalgia Ahoga en mi corazón Y así eres Cada día La razón De mi existir Tú, mi vida Eres tú Cada día No me dejes más En soledad Amor Estoy sola Sola Estoy sola Estoy sola Si hubiera sido antes O Gabriel anduviera perdiendo el tiempo Y me hubiera acompañado a Valparaíso Ahora va a venir Y quedará el desastre otra vez Ay mamá De todas maneras Yo quería traerla conmigo Dígame ¿Qué es lo que va a hacer Gaby Sola en Valparaíso Todo este tiempo? Precisamente Se trataba de que no estuviera sola Si me hubieran hecho caso Ya estaría en Londres con Alice Pero no Aquí todo el mundo Está en contra mía La pobre Gaby Es la que paga las consecuencias Pero por Dios mamá Si va a vivir conmigo Después de la experiencia con Hernán No queda ninguna duda ¿No? Va a venir Ahora que sabe Que falleció la madre De ese muchacho Y va a ir a verlo Ay Mire mamá ¿Por qué no se queda tranquila Y deje que solucione Yo este asunto? Yo acabo de hablar con Gaby Está muy bien ¿Estás feliz que yo esté de vuelta? Hoy día mismo va a estar con nosotros Quise tranquila Y con respecto a ese muchacho Yo me voy a encargar Que no la moleste más Tú eres igual Hernán Lo tienen todo solucionado Y las cosas van de mal en peor Ay mamá Por favor ¿Por qué no se calma? Voy a hablar con ese muchacho Pablo me dijo que se llamaba Pablo, Pedro, Juan o Diego Da lo mismo Es un muchacho que Gabrielita Lo debió conocer jamás Es otro gran favor Que le debemos a Hernán Ugalde Haberle educado Para que tenga un porvenir brillante Y venir a enamorarse De ese muchacho Ese mecánico Lo que sea Oh my God Eva está esperando Vayan Yo voy enseguida ¿Qué te dijo la La Gaby esa? Que va a venir ¿Y tú la vas a perdonar? Voy a darle gracias a mi mamá ¿Y por quién? ¿Por la Gaby? Oye, ¿a ti quién te entiende? No era de que... Mua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, mamá. Yo me voy a mi casa para tratar de organizarla un poco para cuando Gaby vuelva. Y usted, por favor, cálmese. Si yo voy a solucionarlo todo. Solucionar. Tú hablas de solucionar. ¿Pero te das cuenta dónde ha llegado la responsabilidad de ustedes? En fin, caso que te sirva de lección por si otra vez prende dejar a Gaby en casa de Hernán. Ya no habrá otra vez. ¿Joy? Lorena, no me vas a decir que sigues con la idea de ir a instalarte con Gaby en esa casa. Eso tendré que hablarlo con ella, ¿no le parece? My dear, si volviste de Europa para entregar este tipo de cosas, mejor que te hubieras quedado en casa de Jane Mary. Se trataba de echar a Thelma de esa casa y ya se fue. ¿O qué pretendes? ¿Esperar a ver qué otro escándalo se le ocurre a Hernán? Mamá, voy a ir a organizar mi casa. Bye, bye. Yo me quería tener una familia modelo. ¿Pero a dónde ha sido a parar Virginia Wilson? La hecatombe. ¿Qué le pasa a Virginia Wilson? Mire, mire quién habla. Perdiendo todo el tiempo en el fútbol. No estaba en el fútbol. ¿Y dónde entonces? Comenzando una nueva etapa de mi vida. Sí, puede ser una nueva etapa, Manuel. Es muy posible, pero con esa obra, no. Entonces búsquete otro director. Tengo un productor que me apoya. ¿Para hacer el ridículo con el águila de dos cabezas? Hazlo. Me sentaré al lado de Rodolfo del Mar y nos reiremos a tú. Será la primera vez que estemos de acuerdo en algo. Mañana estoy aquí a las doce. Será tu última oportunidad. O te conviertes en una gran actriz o te dedicas a la crianza de gatos. Es tu decisión. ¡Claro que es mi decisión! Antes que hacer el ridículo con esas obras modernas, prefiero seguir cuidando gatos. ¿Y esto va a cambiar tu vida? ¿Qué es? ¿Uno de esos libros hindúes que anda leyendo Álex? No. Es una obra de teatro. ¿Teatro? Hoy, sí. Esas eran tus reuniones. Exactamente. Gabriel, es incrédulo. Tú también. Es una empresa como cualquier otra Virginia. No es como cualquiera. Una empresa es una empresa. Pero esto es sencillamente resblandecimiento. Creí que lo de esa actriz sería una morada pasajera. Pero por lo visto, insistes. Es algo importante. Algo que siempre quise hacer. ¿The dream of your life? Sí. Algo de eso. Y yo que quería mandar a Londres a Gabrielita. Podría flettar un avión completo con toda la familia. Very funny indeed. Y yo que quería darle a todos. ¡Ya. ¡Gracias! 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 Lo que no entiendo es que, ¿por qué todavía usas peluca? ¿Peluca? Ah, bueno, no alcancé a lavarme el pelo y además no alcancé a ir a la peluquería. No te preocupes porque nadie va a saber que estás aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿ahora podemos salir? Yo sé que para ti debe ser un poco complicado llegar hasta acá, pero no. No, yo creo que a Karen le parecería extraño que saliéramos a almorzar juntos. Ah, entonces vamos a seguir con los misterios. Por el momento sí. ¿Y por qué? No, la vida hay que darle un poco de misterio. ¿Un poco sí? Pero contigo es demasiado. No, lo necesario solamente. ¡Karen! Bueno, vengo a verte hoy día. No, yo voy a llamarte cuando pueda. ¿Y no prefieres que te llame yo? Ay, déjame a mí la iniciativa. ¿Seguro? Que te llamo, sí. Pero si yo siempre cumplo lo que yo digo. Gracias. Bueno, voy a esperar que me llames. Chao. Chao. No me gusta. A la mamá tampoco le gusta. Pero él nos va a ayudar a viajar. ¿Qué me dices, ah? Té a las cinco de la tarde en punto. Al más puro estilo, Virginia Wilson. Gracias por recordármela. Oye, Hernán, ¿no vas a ir a la recepción que le prepara Gaby? No me invitaron. Seguramente una pequeña venganza de Virginia. Pero no me importa realmente. Prefiero estar con Gabriela. Fuera de todo este aparataje familiar. Sí. Virginia Wilson ha vuelto al ataque. Con más furia que nunca. Parece que se le olvidó la otra fiesta con la centolla. Ha invitado a medio Santiago. Ahí está el azúcar. Gracias. Está dispuesta a celebrar la llegada de Lorena en forma espectacular. Pero a mí Virginia me dijo que la fiesta era para recibir a Gaby. Bueno, la recepción. Dos fiestas en una. Oye, Hernán. Ahora cuéntame lo que me tenías que decir. Tú me dijiste que tenías que venir a conversar conmigo para aclarar tus ideas. Es una misión difícil. Lo reconozco, pero vamos a tratar de hacerlo, ¿ya? ¿Tenemos tiempo? ¿O va a llegar Stanzich otra vez? Uy, que eres injusto, Hernán. Esta mañana Iván se fue para que tú y yo pudiéramos conversar tranquilos. Además, él también tiene derecho a venir. Está bien, era una broma. Te juro. Aunque la verdad... Mira, dejemos las verdades para otro momento, ¿ya? Ahora cuéntame tú lo que me tenías que decir de ti. Fue mejor no haber encontrado a Estela Keller cuando me devolví a la torre. Porque realmente no habría sabido qué decirle. ¿Pero qué pensabas decirle, Hernán? La verdad. Decirle dónde está su hija y dónde está Thelma Bernard. ¿Habrías sido capaz de hacerlo? Por supuesto que sí. Lo único que me da cargo conciencia es Karen. ¿Karen? ¿En qué sentido, Hernán? En el sentido que... Que Thelma... Lo único que... Verdadero que ha sentido, tal vez, es que quiere a la niña. Y la quiere de verdad. La quiere como su verdadera madre, ¿me entiendes? Mira, Hernán. Tú me dijiste que estabas preocupado por Karen y resulta que ahora me estás hablando de Thelma. Todo esto es muy complicado. Pero lo único que realmente importa, Hernán, es lo que piense y sienta esa niña. Yo te reconozco que es difícil porque... Es tan difícil decirle a una niña de repente, esta no es tu madre, tu madre es esta otra. Es complicado, es cierto. Claro, el problema es con Thelma. Mira, a Thelma se merece todo lo que le pasa, Hernán. Yo pienso que tú, como... Como una especie de compensación por el daño que ayudaste a hacer, deberías ahora tratar de... De preparar a Karen. ¿Prepararla? Justamente eso es lo que no sé. Sí, yo tampoco sé exactamente cómo habría que hacerlo, ¿no? Pero hay que tratar de prepararla. Háblalo con Thelma. Con Thelma, pero tú estás loca. No, Yolanda, no. Thelma me va a decir lo de siempre. Me va a decir que ella adora a su hija y que es su verdadera hija y que no piensa entregarla por ningún motivo. Pero si Thelma verdaderamente quiere a la niña y entiende que finalmente de todos modos va a tener que entregársela a su verdadera madre. No, es que eso no, eso es totalmente imposible. No, lo que hay que tratar ahora es que Thelma no se dé cuenta por ningún motivo que yo pienso hablar con este Raquel. Pero, ¿y entonces qué va a pasar con esa niña, Hernán? Pero es mi hija. Claro, ella no me conoce. Yo creo que al principio va a ser difícil, pero después con el tiempo quizá... Bueno, va a ser difícil. Porque yo creo que los niños se acostumbran con la persona que los ha criado. Pero Estela es su madre, Marcos. A ella le quitaron a su hija y ella no puede renunciar a tenerla. Bueno, yo no estoy diciendo que tenga que renunciar a tenerla, lo que yo quiero... Mira, ojalá Dios quiera que el día de mañana tú encuentres a tu hija. Pero ¿no crees que la niña puede sentir que le han cambiado a su madre, la que ella cree su madre por una extraña? Sí, sí sé que puede suceder, Marcos, pero... Mira, a mí no me importaría que ella no me quisiera al principio. Con tal de tenerla, yo acepto cualquier cosa. Además, yo la voy a querer tanto que sé que ella va a terminar por conocerme. ¿Y si ella no se acostumbra contigo? Pero es que es mi hija, Marcos. Me la robaron, Estelita es mía. Ya me la han quitado demasiado tiempo. Además, yo quiero tenerla porque es mi hija y la quiero. Yo creo que tú deberías tener muy claro lo que le vas a decir a esa pobre mujer mañana. Sí, pero tú, ¿por qué no me ayudas? Porque ella va a ir a hablar contigo, pues, Hernán. De todas formas, me gustaría que tú me ayudas. Perdón, pero esta conversación parece que quedó hasta aquí nomás por hoy. Stansich. A menos que sea Robert Redford, que viene a verme de sorpresa. Y yo molesto. Bueno, si es Robert Redford, sí, pues. No, si en realidad yo no estoy para reuniones juveniles. Hola, mamá. Stansich, pero qué sorpresa. Parece que nos andamos encontrando, ¿ah? Por lo visto tenemos los mismos itinerarios. Sí. No, es que yo tuve un paciente, me llamó, que lo viniera a ver a la casa. Y la Yolanda me había pedido que quería conversar conmigo. Entonces, dije, ¿por qué no me voy a tomar una taza de té con mi amiga? Claro, claro, sí. Él siempre viene cuando yo lo llamo. No, pero ya me iba, así que no se molesten. Mañana no se te olvide de darme una mano. Yo te voy a dar las dos. Pero tú ten bien claro lo que vas a hablar, porque yo no voy a decir esta boca es mía. Pero mírenla, con esa boquita preciosa que tiene. Pero, ¿cómo es posible, Yolandita? Por favor, usted sigue siendo tan buena amiga mía como siempre, ¿verdad? Como en los buenos tiempos, ¿verdad, mi amor? Sí, hace dos años de eso, ¿ah? Pero yo estoy mejor conservada que él, ¿verdad? Él se ve mucho mayor. Lo que pasa es que cuando yo entré a primero de medicina, él ya iba egresando, ya. Lindo, no deje de ir a la fiesta de Virginia Wilson. Porque esa va a ser una fiesta memorable y no se la puede perder, ¿ah? Y salude a Lorena y dele mi bienvenida. En tu nombre. Adiós, Stansich. Adiós, doctor. Que disfrute la fiesta. Hasta luego, Hernán. ¿Qué fiesta? No sé. Dice que está en la casa de la abuela y que está haciendo una fiesta de la mamá. O a ella. Ah, qué sé yo. O sea, que recién llegó de Valparaíso. Parece. Dice que la llame y va a estar toda tarde en ese teléfono que dejó ahí. Andaba muerta en la risa como si no hubiera hecho ninguna cochinada. Toma, deja esto en la cocina, por favor. ¿Viste? ¿No te dije que iba a ser peor para todos después de ir al cementerio? Me acordé de cuando la llevamos. Yo también. Mi papá andaba con penes y hasta el paro andaba llorando por ahí. Bueno. Teníamos que ir. Sí, pero igual, pues. ¿Y mi papá? No sé. Parece que está en su pieza, creo. No sale de que llegamos. ¿Por qué no lo vas a ver y le preguntas si necesitas algo? Hoy tampoco comió. Adelante. Sí. Sí, ella está. Pero ¿por qué no la llama desde un rato? Hola, María Angélica. Hola, Carlitos. Ya voy. No, no. Es que ella está con unos amigos y no la quiero molestar. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Soy Pablo. Pablo Yerse. Ella dejó su número de teléfono acá para que yo llamara. Sí, claro. Seguramente lo llamó porque estuve llamando a mucha gente, pero en este momento me dijo que no la interrumpiera. Bueno, está bien. Pablo me dijo, ¿no? Sí. Ya, espéreme un segundo. Lorena, todo el mundo está en el patio preguntando por ti. ¿Por qué no es que Juanda tiene el teléfono? No me digas que es Hernán. ¿Piensa venir? No es Hernán. No quiere, entonces. ¿Aló? Mire, Pablo. Gabrielita me dice que la disculpe, pero en este momento no lo puede atender. Pero usted le dijo quién era. Le dijo mi nombre. Es que ella quiere hablar conmigo porque estuvo llamando para acá. Sí, sí, ella llamó. Pablo, Carmen. Mi papá. Pablo, mira, apúrate. Mi papá. Ven, pero apúrate. ¿Pero qué pasa? Papá. Papito, ¿qué pasa? Papá. Papi. Papá. 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 Carmencita, trae agua. ¿Me puede llevar a un médico, Pablo? No, no es necesario. Papá, ¿puedes oírme? Papá. Eso. Papá. A ver, y siéntate acá. Estaba como durmiendo ahí. Me dijo que le oría la cabeza. Pues siéntate acá, papá. Toma. Vaya nomás, ¿no es cierto, Pablo? Sí, 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 sí. Te desmayaste, papá. ¿Te desmayaste? Ah, no sé. No llamo a un médico. No sé qué pasó. ¿Te llamo a un médico o no? Ah, no, no, no. Toma, papá, toma agüita. No sé, me duele un poco la cabeza. ¿Querés tomar agua? Estaba durmiendo y de repente estaba ahí como desmayada. Estoy bien. Acomódalo, papá. Siéntese bien. Estoy bien. Ahí, ahí. Así que era ese muchacho, el mecánico. Sí, Pablo Yarse parece que se llama. Bueno, ¿y qué le dijiste? ¿Que Gabrielita no había llegado? No, sabe perfectamente que Gabriela está aquí porque ella lo llamó, pero le dije que en este momento estaba con unos amigos y que no lo podía atender. Parece que no le gustó mucho la idea, porque cortó bruscamente el teléfono. ¿Sí? Sí, eso me parece. Gracias. Hola, Helenita, pero qué gusto de ver. ¿Cómo estás, Helenita? ¿Cómo le va? ¿Cómo está toda tu familia? ¿Cómo está, Pablo? Por favor, adelante, pasen. Está todo el mundo en el patio, ¿no? Hace tanto calor que realmente de repente llegó el verano. Buen día, me parece perfecto, pero después, ¿cómo podrás evitar que Gabi lo ubique? La tía Alice. ¿Qué cosa estrambótica se le ocurrió a Alice? Se le ocurrió un paseo al fondo para organizar un almuerzo campestre. Bueno, ¿y Gabi qué reír? La tía Alice la convenció. Bueno, además van a ir con la luz y un montón de amigas. Bueno, ya era hora que la tía Alice se despercudiera un poco, ¿no? Bueno, ella no tiene ni idea de qué se trata, pero a Alice le fascinan esas cosas tan misteriosas. Lorena, trata de presentarle a Gabi a un muchacho. Y ojalá tenga mejor suerte que la que tuve yo con Mauricio Charri, ¿no? Parece que ustedes están tramando algo. Mira, mira quién habla de tramar. Cuanto le ha dado por jugar al misterio últimamente. Oiga, papá, ¿y es cierto que estás metido en un proyecto de teatro? No es un proyecto, es una realidad. ¿Te parece simpático? Mira, realmente tendrás que acostumbrarte a verlo vestido de jeans. Yo no sé cómo habré estado vestido tan correctamente, ¿no? Y con el pelo largo y desgreñado como todos sus artistas. Pero mamá, el papá se vería rígido, estuvo así más moderno. Sí, estupendo, sin duda. Bueno, bueno, vamos al patio. Gabriela está preguntando por ustedes. Bueno, anda, anda tú. Yo iré más tarde, tengo que decir que sirve en el aperitivo. Hernán sabía, ¿no? Gabriel, vive tu vida. Yo tengo otras cosas que hacer. No era la mejor oportunidad para invitar a Hernán, papá. Gabriela estaba convencida que vendrá. Quería que lo fuéramos a buscar. Yo le dije que seguramente fue a buscar a Yolanda. Exacto. Y posiblemente pasar un largo rato con ella. Se entendrá mucho. Bueno, pero ¿yolanda va a venir? No la invité, pero se acusó, dijo que tenía otro compromiso. Ay, qué lástima. Me habría gustado conversar con ella. Ya es hora que terminemos esa rencilla tan estúpida. No, tan estúpida. Con Lorena fuimos muy amigas. Éramos de esas amigas inseparables con las que uno cree que nunca en la vida va a tener ningún problema. Qué increíble, ¿eh? Pensar que ahora somos peor que dos extrañas. Gracias a nuestro inefable doctor Ugalde. No. Fueron otras cosas. Nunca has querido reconocerlo, ¿eh? ¿Reconocer qué? ¿Que siempre has estado enamorada de Hernán? ¡No! Bueno, siempre, siempre, no. Desde que lo conoces. Reconozco que Hernán me gustó. Fue muy importante para ti, ¿o no? Por supuesto. Siempre hemos sido muy buenos amigos. Fue tan importante que por él te alejaste de tu mejor amiga. ¿Por qué no lo reconoces, Yolanda? ¿Pero reconocer qué? Se supone que una psiquiatra sabe analizar y guiar a los demás. Es por eso que te cuesta tanto analizarte a ti misma y reconocer lo que te pasa. Eva, ¿cómo voy a reconocer algo que no existe? Que tú no quieras que exista no significa que sea así. Hernán no me interesa. Yo creo que sí. Y él también. ¿Vas a ver con los ataques de celos agresivos que sufre cuando nos ve juntos? Ay, pues sí, Hernán siempre ha sido así. Él es posesivo, le gusta que sus amigos sean amigos de él, nada más. Esto ha pasado muchas veces, ¿ah? No creas que eso es lo contigo. Yolanda, creo que tenemos que analizar seriamente las cosas. ¿Cuáles? Varias. Relacionadas con nosotros, con lo que nos sucede en esta relación. Mira, ¿por qué no nos tomamos ahora este trago tranquilamente mientras esperamos que esté lista la comida? ¿Por qué no querés convencerte que yo te quiero de verdad? Ay, ay... También tiene que ver en esto Hernán. ¿Qué eres obsesiva? Fíjate que eres igual a Ana Lugalde, que no puede hablar tres frases sin que aparezca Telma de por medio. No escribes la pregunta. A ver, concretamente ya se olvidó ya cuál era la pregunta. ¿Me quieres lo suficiente como para dejarlo todo y venir conmigo a Japón? ¡Uy, a Japón! Suena tan exótico. Quítale lo exótico. ¿Me quieres? ¿Sí o no? No sé. Sé que me pasan cosas contigo que nunca había sentido antes. Sé que me gusta estar contigo. Que me gusta sentirte cerca. Sé que contigo me siento segura, tranquila, serena. Y aún así no lo sabes. Desconfío. Es que con los años uno se pone desconfiado. Pero desconfío de mí. De mi capacidad de querer, no de ti. Pienso que yo no voy a ser capaz de quererte todo lo que quisiera. No lo sé. Ah, no. Hoy no. Su deber de médico lo llama, pues. Ahí está el teléfono. Justo hoy que ibas a debutar cocinando para mí. ¿Ves tú? Son los riegos que se corren enamorándose de un médico. Gracias. Por aquí, Lejía, por favor. Pasa. ¿Cómo has estado? Y qué hermoso está. Pedro, tu hijo. Mira, realmente, Gaby, está muy contenta de verlo. Adelante, por favor. Todo el mundo está en el patio. Gabriel, ¿por qué no vienes conmigo? Tengo que hacer una llamada y no sé qué le pasa al teléfono. ¿Pero cómo se te ocurre llamar ahora en este momento? Tengo que llamar a Manuel Asensio, pero no tiene como de marcar esto. Bueno, es posible que el teléfono esté desconectado. ¿Desconectado? ¿Pero cómo desconectado? Si recién acaba de hablar Lorena. Bueno, dije que es posible que yo lo haya desconectado para que nadie no me viste durante la fiesta. Ven, acompáñame. Y tendrás que hacer mucho mérito porque me has tenido muy abandonada últimamente. Oh, mañana tendrás todo el día para llamar. ¿Llamabas al doctor? Mi papá dice que se siente mejor. Se va a levantar para comer con nosotros. Ay, qué bueno. Ah, entonces no llamabas al doctor. ¿Pero qué diablos pasa? ¿Qué le pasa a Quino y al papá? Sí, yo lo encuentro medio raro también. ¿Tú no? Está así como distraído siempre. ¿No es cierto, Carmen, que el papá está medio enfermo? La doctora de aquí, el décimo, me dijo que podía atenderla. Ah, ¿tú la conoces, pues? La que trabaja con el papá de la... ...vampira. Yolanda es psiquiatra. Bueno, pero es que esténse por eso mismo. Mi papá lo que tiene es una enfermedad de los nervios. Sí, pues. ¿No ves que de repente se queda callado cuando uno está hablando? No tiene ni idea de qué está hablando. Es por lo de la mamá. Claro que es por lo de mi mamá, pues, Pablo. Pero por eso mismo ella me ofreció que podía ayudarlo si seguía así. Bueno, pero esta hora ella no atiende. Bueno, y si mi papá sigue mal. ¿Por qué no vas a hablar con ella? Tú la conoces, pues, Pablo. Si tú sabes cómo es mi papá, no va a querer que la atienda. Ah, pero es que va a tener que querer que la atienda. Esto es peligroso, ¿entiendes? Él puede empeorar. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser tu papá? ¿O te acuerdas que estabas desmayado dentro? Sí, es que me dolía un poco la cabeza y me quedé dormido. Ya. ¿Hala, me dormí ahora? ¿Estás como piedra, diría yo? No, sí, estoy bien. ¿Vas a salir? Sí. Vamos a comer un rato más, papá. Ah, si vas a bajar, yo te acompaño, papá. Sí, voy a tomar un poco de aire. ¿Te acompañamos? No, no. Pero papá, yo... Dije que no. Sí, voy a tomar un poco de aire. Ay, ya. ¿Te dio permiso el Guillermo? Sí, pero por 15 minutos, ¿ah? Tenemos que volver antes que llegue más tiempo. Hazme un súper favor, chica. ¿Por qué no me traís un sándwich de jamón con queso en frente? Que tengo una... Oye, ¿qué le digo al Miguel? ¿Al Miguel qué? ¿Te está esperando? ¿A mí? Sí, sí, llegó temprano. ¿No lo viste cuando estabas bailando? No, yo no tengo nada que hablar con el Miguel. Yo no me quiero meter en lío, ¿ah? Bueno, ¿y qué le digo entonces? Ay, pero hazme el favor, es echarme el sándwich. Si tengo que hablar con el Miguel, no voy a comer el sándwich. Yo tengo aire. Bueno, ya. ¿Le digo que vuelva después? No, ay, qué lata hablar con ese hijo. ¿Vamos a ir a comer algo primero? Yo los acompaño. ¿Por qué no vuelves después? Porque tengo que hablar con ustedes. Conmigo también. ¿De qué? Negocios. Ah. Creo que con Lelena no vas a correr. Dile que lo corra, que es importante. Mire, mijito, eso dígaselo a ella, ¿ya? Porque ella lo estaba esperando. Hola, mi amor. Buenas noches, Aurita. Me esperas, voy a ir a comer un sándwich al frente y vuelvo. Vine para conversar cosas muy importantes. Sí, sí, yo también quiero que conversemos. Ya, mientras tanto voy a mirar a la Jenny, me voy a entretener con la Jenny, pero como amigos no más. Corre al viejo, tenemos que hablar. Yo hablo con todo el cliente cuando no estoy ocupada. Es algo que te conviene, ven. Oye, por favor, yo no tenía tiempo que permanece de cualquiera, ¿eh? Ahora que la Susy no está, es algo que te va a interesar, ¿te lo aseguras? Sí, no estoy tan seguro, oye. Por un asunto de trabajo. Oye, yo soy lo más bien aquí en este trabajo. Oye, ¿qué te pasa a ti con ese tipo? ¿Vos te pusiste así, idiota? Ese tipo es un cliente decente y caballero, y que cuando quiere hablar conmigo, me invita un trago, ¿eh? ¿No crees que estoy a la disposición de cualquiera? Te vas a arrepentir. Sí, sí, como no jaja, me arrepiento en la iglesia y delante del cura, no delante de cualquiera. Ey, Jenny, poneme un combinado. Y el trago de que el amigo también va por cuenta mía. Salió. ¿Te dijo algo? Ah, ah, ay, perdón. Estaba muy concentrada en la lectura. Blanquita, te estaba preguntando si el señor Valencia te hizo algún comentario. Mira, Edita, lo que él me diga a mí, me entra por aquí y me sale por acá. Neña, me refería a si piensa irse. Ah, Edita, yo no le dirijo la palabra hasta que él no me dé una explicación. Uy, yo estaba pensando, ¿eh? Francamente es mejor que se vaya. Así nosotros mañana vamos al banco las dos y sacamos lo que pusimos en la libreta. No, no, si él quiere hacer cosas de él, nosotras nos lo estamos echando, ¿no? Eh, ¿tú crees que nos va a cobrar lo que nos pasó adelantado? No, Edita, si él se va, nosotros tenemos la culpa, pues. Es verdad, ¿no? No andas tan descaminada. ¿Y qué vamos a hacer con lo del colchón? Bueno, si él se va, se lo podría llevar o a lo mejor lo podría dejar. Nosotras lo vaciamos y lo tiramos al incinerador y... No, pues, niña, mira, mejor sería que se quedara él y se deshiciera de esa cosa que tiene ahí. Ay, Edita, menares, Edita, menares, tú eres una tonta. Debimos habernos guardado unos billetitos, oye. Blanquita, si tú le hubieras puesto las manos encima a ese dinero, la vergüenza te habría acompañado durante toda tu vida. No hay como una conciencia tranquila. Porque supongo que la tendrás tranquila, ¿no? Tranquila, sí, muy tranquila. Como una taza de leche. En cambio él, cuando se sepa todo, imagínate cómo le va a explicar las cosas a esa indefensa muchacha. ¿Qué indefensa muchacha? Ay, niñita, ¿quién va a ser por la señorita Laura? Ella es una buena muchacha, pero no para el señor Valencia. Mira, cuando un hombre de su edad siente sentimientos desenfrenados por una muchacha tan joven, cae en la tentación deshonesta del dinero. Y eso fue lo que le pasó al pobre Renato. Ay, Vita, no hables con tanta familiaridad de ese hombre. No olvides que es un delincuente. Niña, me refiero a que si él hubiera tenido a su lado otra mujer, no habría llegado a ser un delincuente. Ay, yo te encuentro razón, ¿no es cierto, Edita? Cierto, claro que es verdad. Yo jamás, jamás lo hubiera dejado poner el dinero adentro del colchón. Jamás. Bueno, pero si él se quiso meter con esa, bueno, ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Bueno, todavía puede arrepentirse. ¿De qué? ¿De haberse robado los fichetes? No, niña. Arrepentirse de casarse con ella, con esa mujer. Renato, no es que yo me arrepienta. La verdad es que, la verdad es que yo nunca he pensado que podríamos casarla nosotros. Bueno, ¿vivimos así nomás? No, tampoco. Mira, yo lo he pensado bien. Yo sé que yo estaría más tranquila, sería mejor a mí, pero, no sé, yo siempre he pensado que uno tiene que casarse, no sé, uno tiene que estar enamorado. Sí, yo estoy enamorado. Pero yo no, pues, Renato. Mira, mira, yo a ti te encuentro súper decente. Siempre he sido un caballero conmigo, a la tinta, pero, pero, pero eso no basta, Renato. Ah, no sé, yo si me caso, tiene que ser para mejor, y contigo no podría, pues, si yo no estoy enamorada. ¿Y tu última palabra? Yo creo que es lo mejor, Renato. Porque soy un pobre diablo que vive en una pieza. Ay, no quiere decir, yo siempre vivía en pieza. Yo voy a tener un departamento. Renato. Renato, claro. Mira, sigamos siendo amigos como antes, ¿ya? Mira, si querés, yo voy otra vez a tomar tecitos donde las vienes, ¿ya? ¡Ya, sí, ya voy! Renato y yo... Tenía planes para los dos. Uy, ya son antiguos. No, 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 no te loquies conmigo, ¿ya? Ya, ya vuelvo. Me gustaría conversar unas palabritas con usted, mi amigo. Amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez lo están llamando por teléfono. ¿A Pablo? No, a mi papá, lo llaman de la fábrica. Bueno, ¿y cómo no fue a trabajar entonces? No, bueno, ¿qué hizo? Yo lo respeté varias veces, le llevé el desayuno, le dije que lo estaban llamando por teléfono. Ay, ¿por qué no vas a ver tú? Habla con él. No, no me va a acercar, amigo. Y me va a decir, me va a retar porque me quedé dormido. ¿Aló, señor? Sí, hablé con mi papá. No se siente bien. Él va a ir a ver al médico y si en la tarde se siente mejor, va a ir a trabajar. Sí, yo le voy a decir que usted llamó. Muchas gracias, señor Zamora. Hasta luego. Oye, y si el viejo no quiere ir a trabajar mal, van a echar de trabajo, entonces. Lo llamaba porque lo necesitaban urgente. Pucha, que la embarró el viejo. ¿Y tú? ¿No fuiste a clases? No, me quedé dormido. Ojalá que el papá ni siquiera se entere hoy. ¿Qué está peor que yo, Velo? No quiere ir a trabajar ahora. ¿Qué pasa? Está encerrado en la pieza. No quiere ir a la fábrica. ¿No quiere ir? ¿Y por qué? Porque no quiere, pues, Pablo. Yo me quedé dormido, pero él no quiere ir a tomar. ¿Por qué no vas a hablar con esa doctora, Pablo? Ella atiende allá, en su oficina. Bueno, pero tú le explicas, pues. Mira, tal vez ella puede venir aquí a la casa a verlo. Mi papá puede ir a su consulta. Tú le cuentes lo que pasó anoche. Dile cómo está mi papá ahora. ¿Quién no quiere hablar? ¿Quién no va a la oficina? No. Ya. ¿Está despierto? Sí. Pablo, ¿por qué no vas a ver a esa doctora? Pregúntale, a ver si te puede decir algo ella. Es que a ella tendremos que pagarle. Yo no quiero pedirle favores a nadie. Bueno, si le vamos a pagar, pues. Te preguntas, yo no creo que cobre muy caro. Sí, además tú eres casa y la familia, te puedo hacer una rebaja. Digo yo. Voy. ¿Gaby llamó? No, ¿por qué? ¿Tenía que llamarte? Pues no, ni siquiera sé dónde está. Ah. Sí, pues la Gabrielita se fue a pasar el día al campo. Anoche nos reunimos y lo vamos a seguir festejando en el fondo. Claro que antes de irme quiero hablar con Yolanda, ¿está? No, no está, pero va a volver luego. Si quiere, le espera. Ah, bueno. Oye, Silvita, ¿está abierta la consulta de Hernán? Sí, señora. Ah, entonces prefiero esperar ahí porque, mira, estoy pasadita para paciente de pediatra. Y nunca creí en los loqueros. Pasa enamorada. Gracias. Adelante. Buenos días. Buenos días. Permiso. ¿La doctora Yolanda estará? No, salió a hacer una diligencia. Pero va a volver luego. ¿Usted tenía hora? No. Lo que pasa es que yo iría a hacerle una consulta. ¿Lo conoce usted? ¿Lo ha visto antes? No. Yo soy amigo de la hija del doctor Ugalde. Entonces conozco a la doctora Yolanda y ella me ha dicho que cualquier cosa hable con ella. Hola. Usted es Pablo, ¿no? ¿Vive aquí en la torre? Sí, sí, sí. Yo soy la madre de Gabriela. Ah, claro. ¿Cómo estás, señora? Bien, bien. Pablo. Bueno, vuelvo después, entonces. No, ¿sabes? Espera un momento. Me gustaría hablar con usted un segundo. Es que ahora estoy apurado, señora, porque... Pero es que no le voy a quitar mucho tiempo, pero... Hay algo importante que me gustaría conversar con usted. Pase. Está bien. Siéntese. Gracias. Siéntese. Siéntese. Gracias. Siéntese. 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 ¿Cómo me falta en este instante que la nostalgia ahoga en mi corazón. Amor. 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 Estoy sola. Estoy sola. Amor. 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 Amor.